Tenemos una visita de lujo hoy, vino a volar con nosotros a compartir hoy Miguel Guillel Mord. Miguel es parapentista de hace muchos años, más de 20 tal vez. Aprendió a volar de muy chico con la escuela de Andy Gediger, un suizo campeón del mundo que está en Córdoba. Se especializa en las competencias de velocidad, hace muchos años que anda primero en el ranking argentino. Bueno, ha estado participando en mundiales, panamericanos y demás, seguramente va a estar en el próximo mundial también. Creo que el último mundial, el noveno, si no me equivoco, y tercero en el panamericano de Brasil. Es un referente no solo para el nivel nuestro argentino, sino a nivel mundial, es muy conocido. Es muy especialista en el tema de campeonatos de velocidad y para nosotros un orgullo que hoy nos esté visitando. Bueno, te damos la bienvenida a La Madrid y bueno, contanos un poquito cómo fue la venida de hoy en tuyo. ¿Fue casual? ¿Viniste a volar exclusivamente? No, no fue tan casual. En realidad estoy acá porque soy amigo de Damián de hace mucho tiempo. Nos conocemos por el ambiente y hacía mucho, tenía ganas de venir. Hace varios años estuve acá en La Madrid y me gusta. La verdad es que lo pasé muy bien y ahora un poquito en miras lo que va a ser entre el 11 y el 18 de este mes, la semana del cross, viendo si bien el torno no es lo mío, a ver si nos podemos acomodar un poquito para estar presentes y bueno, participar de este evento que se viene acá en La Madrid y acompañarlo a Damián. Ya te digo que siempre es un placer. ¿Has hecho con torno? Sí, sí, claro, claro. He volado con torno, he hecho competencia. He participado de una fecha del campeonato argentino acá mismo en La Madrid, hace no recuerdo cuántos años ya, pero claro, quizás a 8 o 9 años del campeonato ese y bueno, es un lugar que siempre te puede sorprender con un tremendo vuelo y eso siempre es interesante. ¿Sos colatonadosos cordobés? Pero lo que contabas es que no sos cordobés. Soy, claro, en realidad soy de más cerca. En realidad yo, para mí soy de Chillar, pero nací en Tandil y vivo en Córdoba hace 20 años, así que bueno, un poquito de una mezcla de todo. A Córdoba me terminé quedando para aprender a volar. ¿De qué lugar de Córdoba? De la cumbre. Y bueno, ya hace, no sé, desde los 10 años, hace 23 años que vivo en la cumbre, así que sí, me siento más cordobés por ahí que Chillarense, pero... ¿Cómo es volar allá y volar acá? Es muy diferente, es muy, muy diferente. De hecho, volar acá creo que me va a costar un poco adaptarme, porque bueno, primero no tengo montaña, que es a lo que yo estoy acostumbrado, donde aprendí lo que hago a diario. Cambio un poco la meteorología, pero bueno, es cierto que hay que aprender a volar en todos los lugares, así que para mí también es un desafío, un lindo desafío, y mucho más lindo todavía compartirlo con tremendos pilotos como Damián, como Pablo Mastricho, que sé que está acá también, de Buenos Aires, y un montón de amigos más. Miguel, contanos un poquito cuándo es el próximo mundial y dónde vas a estar participando. Bueno, el próximo mundial va a ser en Macedonia, arranca el 5 de agosto, son 15 días, vamos con la selección argentina, que somos 4 pilotos masculinos y 1 femenino, así que, bueno, las mejores expectativas. Voy a intentar repetir lo del mundial pasado, que no va a ser fácil, pero bueno, ese es el objetivo y estoy entrenando para eso. ¿Cómo se hace para subsidiar estos viajes? ¿Tenés apoyo? Es difícil, tengo apoyo, tengo algo de apoyo de la provincia de Córdoba, tengo muchísimo apoyo de la Federación Argentina de Vuelo Libre, que me dan una mano, pero sí, por ahí se hace pesado, no es, al no ser un deporte profesional y tampoco tan masivo, por ahí cuesta, pero... ¿Tenés que consoriarlo de afuera? Sí, sí, la mayoría de las veces sí, y muchas de las veces que, por más que la Federación apoya y a veces la provincia y los municipios dan una mano, muchas veces no alcanza, sobre todo cuando los campeonatos son en Europa. ¿Por ahí, para aquellos que están escuchando, contanos cómo es un mundial de parapente, cómo es la participación? Bueno, básicamente son los 150 mejores pilotos del mundo, van delegaciones de 4 a 6 pilotos por país, y dura 15 días, de esos 15 días hay un día de descanso en el medio, más o menos para que se entienda fácil, es una semana de competencia, un día de descanso y otra semana de competencia, es muy intenso, se vuela entre 4 y 5 horas por día, entonces, bueno, nada, hay que estar muy entrenado, concentrado, y de pronto podés perder todo un campeonato que lo venís haciendo muy, muy bien, por un día, entonces hay que estar, sobre todo, muy enfocado y ser muy regular. ¿En qué se basa nosotros, por ejemplo, por Damián, pero en tu caso, el entrenamiento para ir un mundial, en este caso? Bueno, hay una parte física primero, para poder aguantar toda esa cantidad de días y de horas voladas, y después hay una parte psicológica también, que en mi caso uso, un psicólogo deportivo, y aparte de eso, después volar contra el reloj, y con compañeros que vuelan mejor que uno, y poder tratar de estar en ritmo, se vuela muy, muy rápido, el parapente es la aeronave más lenta, o una de las más lentas del mundo que hay, entonces, pero así todos llegamos a volar a 50 kilómetros por hora de promedio, independientemente de qué lado venga el viento, entonces es realmente muy, muy rápido, pero se hace entretenido, son carreras entre 70 y 120 kilómetros por día. ¿Y qué se computa para el mundial? Es la velocidad, no, es el mismo circuito para todos, hay que unir 4, 5, 6 puntos de giro, que eso suman estos 80, 100 kilómetros por hora, y el que más rápido da esa vuelta, es el que gana ese día, y tiene mil puntos, y así cada día, si son 14 días de campeonato, el que más cerca esté de los 14 mil puntos, al final del campeonato va a ser el que gana. Básicamente es así, explico. Bárbaro, buenísimo, muchas gracias a ustedes por difundir nuestro deporte, déjame agradecerle a Damián, y a todos los chicos de la Madrid por la invitación, y bueno, un saludo a toda la audiencia, y los esperamos entonces entre el 11 y el 18 de enero, en la semana del cross. Ya parece que los tenemos comprometidos, cada vez más que el 11 y el 18 tiene que estar presente, continuará, le ponemos a la nota, y la seguimos el 11 y el 18 de enero. Está comprometido públicamente. Claro, se comprometió públicamente. Perfecto, a ustedes.